Las palabras del presidente saliente, el doctor Gabriel Esteban Rosito. Bueno, la verdad que no los quiero entretener y no preparé demasiado científico como uno hace normalmente para los powerpoints y traté de armar algo más de lo que sale. En primer punto, agradecer a todos los miembros de nuestra sociedad por habernos elegido para gestionar este año de trabajo. Segundo, agradecimiento importante es a toda la comisión directiva por haberme apoyado en todo, haber trabajado en conjunto, la verdad que fue un año de colaboración continua. También a las comisiones salientes, a Juan Pablo, a Felipe, que nos ayudaron un montón a progresar en cosas que ellos comenzaron. Creo que uno de los agradecimientos mayores que debo tener es a Débora. Así que está bueno que le demos un aplauso a Débora porque la verdad... Creo que yo sin ella no podría haber manejado un montón de cosas que maneja ella, no solamente del Congreso, de la sociedad. Así que creo que es vital. Lo mismo que Germán, el contador que se ha transformado en una pata importante para todos nosotros y nos ayuda en cada reunión y en cada decisión. Quiero agradecer a mi equipo también, que por supuesto uno trabaja menos con el tema de la sociedad y hay que cubrir esto y el otro. Agradecer a todos los chicos del equipo. Agradecer a Milagros también, que es la secretaria del equipo, que ayudó a manejar todo el tema horarios y compromisos. No quiero dejar de mencionar a la industria, la industria también nos ayudó en algún punto y me parece algo importante a remarcar. Con respecto a qué decirles, antes de comenzar la presidencia de la sociedad, uno se pregunta a veces a la gente que hace cirugía de columna, por qué no querés pertenecer a la sociedad y en qué debemos mejorar. Y cuando empecé a escuchar eso, antes de comenzar esta gestión, escuché, no nos ofrecen nada, la sociedad es amiguismo puro, no tengo libertad de presentar mis complicaciones o me siento reprimido por lo que me dicen, no tengo ningún tipo de apoyo legal, no tengo ningún tipo de apoyo económico, no influyen en mis honorarios, incluso escuchás también gente del interior que empieza la grieta capital interior y cosas que también fueron importantes para trabajar entre nosotros. Y nos propusimos algunos pilares importantes en esta gestión que tuvimos y me parecieron importantes remarcarlos. Un pilar para nosotros importante y creo que es el pilar de nuestra sociedad, es el tema de la educación. Los voy a nombrar y después voy a tratar de hablar dos minutos de cada uno para no aburrirlos porque tenemos una sesión larga. El segundo pilar importante que nos pareció importante al escuchar todas estas quejas de la gente que hace columna fuera de la sociedad, es que creo que es importante que generemos el sentimiento de pertenencia que no hay en la sociedad. Creo que en eso tratamos de trabajar. Creo que para eso empezamos a generar cosas como facilitar el acceso a la membresía a ser miembros titulares. Fue importante también y en eso quiero agradecer a la comisión, sobre todo a Aníbal que manejó y arrancó con el tema de fortalecer el concepto de la marca. Creo que el mundo cambió y el concepto de la marca, el marketing, las redes, creo que es algo vital. Y se contrató un equipo para el trabajo importante del desarrollo y hicimos incluso un cambio del logo, cosa que fue votada por todos los miembros de la sociedad en nuestro congreso. Creo que otro punto pilar básico que trabajamos fue generar una subcomisión de legales, cosa que la gente nos pedía. Y creo que otra cosa también importante es que tratamos de desmistificar la grieta interior capital. Creo que la participación del interior es clave y creo que todos tratamos en la comisión de generar una uniformidad de criterios, un concepto nacional de lo que es la sociedad. Y una cosa que en parte yo insisto bastante, que no sé si se va a desarrollar algún día, es empezamos a trabajar en el concepto de la especialidad única. Creo que nuestros jóvenes están necesitando una formación distinta y cirugía de columna es una especialidad independiente de todo y creo que hay una necesidad de generar una especialidad única. Y el doctor Pedro Bazán fue el líder en trabajar y hay toda una cantidad de papeles y proyectos de poder generar una especialidad única, que no solamente va a ser beneficioso desde los científicos, sino también desde lo económico. Con respecto a la educación, creo que una de las cosas que trabajamos en el Congreso fue darle lugar a la gente joven. Creo que la gente joven está pidiendo un lugar y generamos un Congreso donde hubo un pre-meeting para la gente joven, cirujanos jóvenes y felus. Creo que es algo que debemos trabajar para incluirlos dentro de nuestra sociedad. Como decía antes, el fortalecimiento del concepto de marca, hoy creo que hay que trabajarlo de manera importante y creo que Aníbal lo va a seguir trabajando porque ya tuvo el puntapié inicial y me parece que es algo que vamos a seguir trabajando. Con respecto a la especialidad única, bueno, creo que es algo que debemos discutir. Tal vez en algún momento Pedro nos va a informar bien cómo está ese tema, pero me parece que es algo que va a venir en el mundo entero y no nos debemos quedar afuera. Creo que a los que nos gusta el golf, creo que el concepto más fácil a comparar es el máster de Augusta. Ustedes saben que Augusta es un lugar para gente, no entraba nadie, gente de alta gama, solo prestigiosos, millonarios, y creo que han tenido un cambio de mentalidad donde hoy día ya las mujeres pueden entrar al bar, ya pueden jugar las mujeres, pueden jugar los hombres de color, ya me mole así. O sea, creo que hay que tener un cambio grande de cabeza y creo que en ese cambio de cabeza grande debemos empezar a pensar en lo que es la especialidad única. Bueno, en resumen, lo único que quiero decirle para no entretenernos a todos es gracias a todos y creo que fue un año bueno. Lo único que quiero decir es agradecerles por todo este año. Así que muchas gracias.